No, aparentemente una jornada que transcurre con una voluntad de las vecinas y los vecinos de Cañuelas de venir a expresar su voto en un acto de profesión democrática para dirimir liderazgos, para establecer cuál es la lista más votada, cuáles son las listas menos votadas, cómo se comportan las internas en las diversas coaliciones que hoy se presentan, pero lo que uno puede notar en primera instancia es una intención de la comunidad, calculo que no debe ser en Cañuelas nada más, por lo que yo estuve hablando hoy temprano en todos lados, digamos se percibe a lo mismo por manifestarse y hoy manifestarse puede expresar su voto. Pero hasta ahora tenemos que decir que esta es la primera elección en pandemia, por lo tanto el marco no es normal porque estamos con restricciones sanitarias y hay que esperar más y las colas son largas y la gente debe esperar afuera de las escuelas y la votación se vuelve muy pero muy lenta. Ahora, corriendo de lado todo eso, hemos transcurrido una elección en la cual no se han percibido hasta el momento ningún tipo de incidentes y eso es bueno para todos. Los números dan un número mayor de votantes a lo que se especulaba por lo menos en los grandes medios nacionales, ¿no? Bueno, pareciera ser si se desarrolla una elección en la cual se conserven las proporcionalidades por circuitos horarios, estaríamos con un porcentaje de votantes muy pero muy importante para una elección que pretendían los medios nacionales, despertaban nada más que apatían la gente. Así que vamos a ver, ojalá sea así porque reafirma la fe, la confianza, el compromiso de los argentinos con la construcción democrática. ¿Qué expectativas tenés para esta noche cuando sean por allá las 10, 11 de la noche para lo que fue el acto eleccionario como conclusiones? Que hayamos transcurrido sin ningún tipo de incidentes, que hayamos transcurrido quizá con un acto eleccionario mucho más limpio, mucho más ejemplificador que lo que fue en términos generales la campaña electoral, que se exprese una cantidad de vecinas y vecinos importantes, que se consoliden los esquemas de las coaliciones, que se puedan determinar cuál es la lista más votada y que todos miremos hacia noviembre como el segundo tiempo, como la culminación del primer proceso democrático que a los argentinos nos toca vivir sin fraude y en pandemia, con la doble particularidad, ¿no? Es el primer proceso que estamos viviendo en pandemia en ocho generaciones y también, digamos, en la última pandemia, en la anterior, las prácticas democráticas no estaban consolidadas, por lo tanto había procesos fraudulentos. Hoy en democracia, en pandemia y atravesando el desafío que eso implica. Y más allá de lo que la gente tiene que esperar, yo estaba en la mesa con menos votantes, la mesa más lenta, por diferentes razones, por diferentes razones, en la escuela 1, y yo no vi la gente resongando, ¿sí? Haciendo cargadas de la comida, que esto, que aquello, pero no vi la gente de mal humor. Y eso demuestra el compromiso de nuestra comunidad y la importancia que todos le damos al voto, que es el mayor ejercicio de soberanía popular y lo que tenemos que defender elección tras elección. Como siempre, agradecida a la gente por la información que tenemos, muy buena concurrencia, esta fiesta de la democracia como cada dos años, donde cada uno de los vecinos y vecinas escribe en su voto, en su voto sus sentimientos, tienen la posibilidad de votar y poner sus sentimientos, sus ideas. Así que, más que agradecida que se dé de esta forma, desde mi lugar también, el reconocimiento de cada uno de los fiscales y presidentes de mesa, y lo veíamos al rayo del sol, por el trabajo que hacen en cada una de las escuelas en este Día de la Democracia, y desde el municipio también hemos hecho un operativo con los trabajadores del área de gobierno, de tránsito, cerrando las cuadras de las escuelas donde se efectúan las votaciones para mejorar el acceso y también la distancia en este tiempo de pandemia. Así que, bien. Estuviste hablando con los vecinos en las colas, tanto de cuando fue a votar a Rieta, cuando votaste vos, ¿qué te transmite la gente? Alegría, te saluda, y bien, bien, fuerza, que vamos a festejar, y por supuesto también esto de que vaya al barrio, que recorra, pero muy bien, muy, pero muy bien, y muy agradecida también a cada uno de los militantes que están en los barrios y en las localidades trabajando. Las expectativas para la noche, ¿cómo te imaginas que va a ser allá por las 10, 11 cuando llegues al búnker? Como siempre, esperando el resultado y agradeciendo a cada uno de los vecinos y vecinas que se acercaron a votar. Hoy termina el primer tiempo, diríamos, arranca el segundo mañana, ya para noviembre. Ya estamos con el segundo tiempo, ya, de ahora después de las 12 de la noche para noviembre, a full. ¡Gracias! Gracias por ver el video.